¿Por qué? Y además las manos atrás. Fíjate que uno de los síntomas de deshonestidad... ¿Sumisión? No, deshonestidad. Cuando una persona no es honesta, cuando una persona tiene tendencia a agarrar lo que no es suyo, a robar, entonces se dibuja con los bracitos atrás. Pero más allá de eso, este pelo tan pegado también nos habla que se está reprimiendo sexualmente. Es una persona que está reprimida en todos sentidos. O sea, no se despeine. Hacia apretadista, apretadista, apretadista por todos lados esa. Eso no es buen brinco. Oye, conozco más. No es buen brinco. No es buen brinco. Ah, ya entendí. Hay nuevos brincos y hay malos brincos, pero hombre y mujer. Aquí está una que no es tan buen brinco, como tú dirías. ¿Por qué? Porque el pelo está cuadradito y súper cortito. Entonces si tú dibujas mucho pelo es porque eres muy sexual y muy cachoto. Porque el pelo largo, sí. Pelo largo, anulado, adornado. Y no te va mal, ¿ah? Eso que te cabe. Ay, no, mi papá me está viendo. Pero ya estás casada. Claro. No, pero aparte te voy a decir, ella está hablando de cómo se dibuja. Del dibujo. No me gusta, arregla. No me gusta, arregla. Entonces, ¿cómo nos tenemos que dibujar? Te tienes que dibujar como con tu pelo, Gali, como así, onduladas, grandotas, con melenota, para que sexualmente te sientas mejor. Se me nota más. Los hombres también con más pelo. ¿Con melina? También que se dibuja con pelo chino muy apretado es porque tampoco te estás disfrutando. No, la punta angulosa en las mujeres es porque sexualmente son dominantes. O sea, es esa mujer que le gusta jugar, ya sabes, látigos, esposas. Esta mujer que dibuja con piquitos es porque exactamente como dijo Wendy, no le da miedo experimentar. Tú vas a dibujar y te estás proyectando de aquí al papel. Ahora que te dibujas con mucho pelo, estás estimulando como si tuvieras botones en el cerebro, vas a estimular otras áreas, vas a hacer 66 caritas durante 66 días, con mucho pelo, para que sexualmente estés bien y estés de mejor humor, y sobre todo creo que hace falta